Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la gente que nos escucha hoy desde Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia en Europa. Mi nombre es Hilda Arteaga, soy la moderadora de la Comunidad de Soporte en Español y los saludo desde la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos de Cisco, que en esta ocasión hacemos en conjunto con LACNIC. Estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más y en esta emisión hablaremos del protocolo IPv6 en las redes inalámbricas conforme al estándar 802.11. Nuestro presentador del día de hoy será Rafael Enrique Solgín, ingeniero de soporte en Latinoamérica. Les recordamos que después de este evento ustedes tendrán la oportunidad de asistir a nuestro evento de Pregunta al Experto, en el cual pueden resolver todas sus dudas pendientes con el experto Rafael. También los invitamos y les vamos a dar a conocer un poco de los eventos que tenemos dentro de nuestra comunidad. Uno de ellos es el webcast en nuestra comunidad en inglés, el Dynamic Multipoint VPN Troubleshooting. Será con los expertos Frank Denofa y Hamas Cardame el día 27 de junio del 2016. También en nuestra comunidad de soporte en español pueden contar con el evento de Pregunta al Experto con Rodrigo Velázquez. Él les ayuda a resolver todas sus dudas acerca de One 4 GLT y estará disponible hasta el día 3 de junio del 2016. De igual forma, si usted habla portugués, también lo invitamos a asistir a nuestra comunidad de soporte en portugués y preguntarle a nuestro experto Tiago Antunes acerca del Web Central Authentication CWA utilizando el WLC LISE. Este está disponible también hasta el día 23 de mayo del 2016. De igual forma, posterior a nuestro evento de webcast en inglés, podrán asistir al Pregunte al Experto que se encuentra disponible hasta el día 27 de junio con el experto Frank Denofa y Hamas Cardame. Les recordamos que cada vez que inician hasta nuestra comunidad, ustedes pueden calificar el contenido que encuentran y las preguntas que se les dan. Le insistimos que por favor se convierta en un participante activo para que entonces pueda usted tener mucho más valor. Este es con el fin de ayudar a quienes nos ayudan y también a que usted tenga calificación por la participación que aporta. También le invitamos a ser un participante destacado. Un participante destacado está para reconocer y agradecer a aquellas personas que colaboran con contenido técnico de calidad y que ayudan a posicionar a nuestra comunidad como sitio número uno para las personas interesadas en Cisco. Les agradecemos nuevamente por su asistencia el día de hoy. Nuestra presencia incluirá algunas preguntas de la audiencia. Al final de la sesión usted va a preguntar al experto dudas acerca de la presentación y cualquier otra duda tecnológica. Y le invitamos cordialmente a participar, a hacer preguntas durante la sesión. En esta ocasión nos acompaña el experto Rafael Enríquez que actualmente colabora como team leader para el equipo de wireless en el Centro de Asistencia TAC de México. Él ha colaborado con Cisco por dos años y anteriormente ha trabajado para Ericsson como ingeniero de RAM para 3G y 4G. Rafael es un egresado del Instituto Politécnico Nacional de México de la carrera de Ingeniería en Telemática. Y cuenta con la experiencia en redes inalámbricas, en Wi-Fi y en celular. También el día de hoy nos acompaña el experto Jaime González que es un Technical Leader Support. Él ha colaborado como ingeniero de soporte del equipo de wireless en TAC durante dos años con tecnologías inalámbricas 802.11 implementadas por Cisco. Es un ingeniero de comunicaciones egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y es egresado del programa SAP Academy de Cisco. Le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. A partir de este momento usted ya puede ingresar a nuestra comunidad para obtener información de la presentación que está viendo. Ponemos la liga aquí abajo. Ahora también le invitamos a participar activamente en este webcast en el cual usted puede realizar todas las preguntas al panel de expertos en nuestra parte de Q&A. Nuestra parte de Q&A se encuentra ubicada del lado derecho, inferior. Ahí es donde usted puede hacer todas las preguntas y nuestro experto se encargará de contestarlas o las contestaremos al final durante la sesión de preguntas. Pero a partir de ahora ya se puede preguntar y contestar. Bueno, primeramente, antes de dar inicio a esto, les quisieramos hacer una pregunta. Entonces vamos a soltarla aquí. Usted simplemente puede seleccionar la opción y dar una respuesta. La primera pregunta es ¿En qué capa de modelo OSI opera el 802.11? Y tenemos cuatro opciones. Nércese de datos, la red, el transporte o todas las anteriores. Hace un momento para que contesten. Bueno, y ahora sí, sin más que decir, los dejo con el experto Rafa. Rafa, es todo tuyo. Espero que aprendan mucho y resuelvan todas sus dudas. Son ustedes bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hola. Buenos días y buenas tardes. Gracias por participar en este que es mi primer webinar. y agradecer justo a LACNIC, a la comunidad de LACNIC también por participar. Jaime y yo hemos tenido la experiencia de participar en algunos eventos de LACNIC en Colombia y en Perú. Entonces han sido experiencias muy gratas. El día de hoy vamos a hablar acerca de redes IPv6, específicamente para 802.11. Entonces, un segundo. Vamos a hablar primero acerca de cómo los clientes acceden al medio y cómo los clientes se comunican dependiendo del tipo de paquetes que esté enviando. Esto es importante debido al tipo de paquetes que se utilizan en IPv6. Hablaremos también de los requerimientos para poder hacer el desarrollo de una red inalámbrica en IPv6. Cuáles son los métodos que los clientes pueden utilizar para conectarse a la red. Cuál es el protocolo de comunicación que Access Point y controlador utilizan para comunicarse. Y cuáles son los métodos que un Access Point utiliza para poder comunicarse con el controlador y conectarse a él. Una vez entendido esto, hablaremos de la seguridad que incluye un Access Point y un controlador para clientes IPv6. Y los servicios que son ofrecidos utilizando un direccionamiento versión 6. Durante la presentación realizamos diferentes pruebas para mostrar cómo es el flujo de paquetes y para mostrar a qué se refiere cada una de las filtros de las que estaremos hablando durante la presentación. Entonces, para tener el background de lo que se probó, esta es la topología que utilicé. Son dos controladores, entre ellos están comunicados a través de un Mobility. En cada uno de los controladores había un Access Point conectados con direccionamiento versión 6. Y utilicé clientes que fue un iPhone y MacBook para realizar los diferentes test. Estos controladores están conectados a switches Layer 2 y a un router que obviamente soporta IPv6. En uno de los switches también hay un Access Point en autónomo justo para ver las diferencias cuando tenemos un desarrollo con controlador y Access Point en autónomos. Ok. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de cómo los clientes acceden al medio en 802.11. Ok. El protocolo que utiliza 802.11 es CSMA con Collision Avoidance. ¿Por qué Collision Avoidance y no Collision Detection como es en una Red Wired? Esto, la razón principal es porque en el aire solo un cliente puede estar transmitiendo al mismo tiempo. La tecnología 802.11 es HAT Duplex. Por lo tanto, no podemos hacer Collision Detection, pero lo que sí podemos hacer es Collision Avoidance. Entonces, Collision Avoidance lo que va a asegurar es que solo un radio esté transmitiendo a la vez en el aire y también que el medio sea... todos los clientes que estén compartiendo este medio tengan la misma posibilidad de acceder a él. Entonces, justo es lo que hace Collision Avoidance. Entonces, ¿cómo realiza este manejo en el aire? Es a través de timers. Entonces, si yo cliente quiero transmitir en el aire, voy a seleccionar un número random. Durante ese número random no va a poder transmitir paquetes, pero sí voy a estar escuchando el medio. Entonces, si el medio está disponible durante ese intervalo de tiempo y se acaba ese timer, entonces el cliente después de eso va a poder transmitir. Entonces, aquí algo importante a mencionar es la manera en que se envían los paquetes. Dependiendo del tipo de paquete es cómo se va a comportar en el aire. Ejemplo, aquí en la imagen ustedes pueden ver que un teléfono está haciendo la transmisión de un Unicast Frame. Entonces, cuando estamos hablando de Unicast Frame, lo que va a hacer el Access Point es hacer un Acknowledge de todos esos paquetes que están siendo recibidos por el cliente. De esta manera, el cliente puede seguir con su transmisión. Si el cliente no está recibiendo ningún Acknowledge de los paquetes que está enviando, entonces va a pensar que en el medio, en el aire, ya sea por interferencia o por cualquier otro factor, esos paquetes no están siendo recibidos en el Access Point y por lo tanto va a retransmitir. Entonces, son los dos mensajes que utilizamos cuando estamos usando Unicast Frame y por cada paquete que nosotros transmitimos estamos esperando un Acknowledge. Esto cambia un poquito o varía un poquito si estamos utilizando 802.11n o AC, en lugar de hacer un Acknowledge de paquete por paquete, podemos hacerlo por un bloque de paquetes. Esto es debido a la naturaleza de esas tecnologías que permite una mayor transmisión de datos en menor tiempo. Ok, eso fue como para paquetes Unicast. Ahora hablemos de tráfico Multicast. Como sabemos, en IPv6 no se utilizan paquetes Broadcast, es por eso que no lo vamos a mencionar aquí. Solo vamos a hablar acerca del tráfico Multicast que es ampliamente utilizado en IPv6 para el establecimiento de conexiones, ya sea para obtener la información de red o para saber cuáles son nuestros neighbors con los que así nos podemos comunicar. Entonces, en el controlador hay dos formas de forwardear estos tipos de paquetes dependiendo la configuración. Una sería el modo Unicast y la otra sería el modo Multicast. ¿Cuál es mejor? El modo Multicast. Y esto porque hace una mejor utilización del bandwidth. Supongamos, si ven la diapositiva, tenemos un controlador. En este controlador, en la parte cableada, tenemos un servidor Multicast. Entonces, veamos el flujo cuando este servidor Multicast envía tráfico hacia el controlador. Lo que va a hacer el controlador es recibir ese paquete y si nosotros lo tenemos configurado en modo Unicast, lo que el controlador va a hacer es replicar cuántas copias se necesiten dependiendo del número de access points que estén conectados a ese controlador. Ejemplo, en esta imagen vemos que tres access points están conectados al controlador. Entonces, lo que va a hacer el controlador por cada mensaje Multicast que reciba, lo va a replicar tres veces y lo va a enviar hacia los access points. Ya los access points serán los encargados de forwardear estos mensajes hacia los clientes. Cuando estamos forwardeando paquetes Multicast en el aire, estos paquetes no se les va a hacer ningún acknowledge. Prácticamente lo que estamos utilizando aquí es best effort. Una disculpa si de repente uso términos en inglés. Voy a tratar de utilizar la mayor parte en español, pero sorry. Sí, forwardear me refiero a reenviar los paquetes. Entonces, una vez que el access point recibe ese paquete, enviará hacia sus clientes que tienen conectados, pero estos clientes no harán un acknowledge de cada uno de los paquetes que están recibiendo en Multicast como se hacía en Unicast. Entonces, ahora veamos el flujo, el mismo flujo utilizando el modo Multicast en el controlador. Entonces, este servidor que está en el lado wired va a enviar un paquete hacia el controlador. El controlador lo recibe y en lugar de generar tres copias por esos tres access points que están conectados en el controlador, solo va a enviar una. A diferencia del modo Unicast, ahora los access points se encuentran asociados a un grupo de Multicast definido. Entonces, al enviar solo una copia, los access points van a recibir ese tráfico porque ya están asociados a ese grupo Multicast y ya, una vez que llegan los access points, de igual manera forwardearán eso a los clientes. Hay que tener en cuenta que el tráfico Multicast en el aire se forwardea o se reenvía con el data rate o con la velocidad máxima que nosotros definimos en el controlador. Ejemplo, si nosotros tenemos como data rate definido como 9 megabits por segundo, ese es el mandatory que tenemos definido en el controlador, ese es el data rate al que serán enviados los paquetes Multicast. Ok, pues, ok, entonces, como mencioné anteriormente, IPv6 hace uso extensivo de Multicast y estos mensajes principalmente son Router Advertisement, Neighbor Advertisement, Router Solicitation, y Neighbor Solicitation. Vamos a hablar de esos cuatro paquetes. Entonces, si ven la topología de aquí, nuestro router está configurado para periódicamente estar enviando estos Router Advertisement. Entonces, los va a enviar sobre esa VLAN que esté configurado y el controlador los va a recibir. Lo que va a hacer el controlador es, dependiendo de la configuración de Multicast que tengamos, ya sea Unicas o Multicast, el controlador lo hará llegar al Access Point. El Access Point, a su vez, lo forwardeará hacia el cliente. Pero, ¿cuál es lo importante aquí? El Access Point puede forwardear los paquetes, ya estos paquetes que son Multicast, que vienen como tráfico Multicast desde el router, los puede forwardear de manera Unicas o Multicast, dependiendo de la configuración que estemos utilizando. Si yo tengo bien configurado Multicast en el lado Wireless, lo que va a hacer es que, una vez que ese paquete Multicast o ese Router Advertisement llegue a mi Access Point, el Access Point va a evaluar y va a decir, ok, ¿alguno de mis clientes está solicitando esto? Si es así, entonces, el Access Point va a enviar ese paquete de manera Unicas, aunque desde el lado Wire venga Multicast. ¿Qué ventajas nos da esto? Una es que se va a transmitir en el Data Rate que el cliente ha negociado con el Access Point y la otra es que, ahora sí, el cliente va a hacer un Acknowledge de ese paquete porque se está enviando de manera Unicas. ¿Qué pasa si yo no tengo esa configuración en el controlador o en el Access Point? Entonces, el Router Advertisement va a llegar del lado Wire, el controlador lo va a forwardear igual al Access Point y el Access Point de igual manera lo forwardea a los clientes. Pero esta vez lo va a forwardear de manera Multicast. Entonces, va a utilizar el Highest Mandatory Data Rate que es un ejemplo que sería 9 megabits por segundo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo como como mandatory Data Rate 9 megabits por segundo y al mismo tiempo en ese mismo Access Point tengo un cliente que negocia que dependiendo la distancia o donde se encuentra ese cliente por interferencia, por X o Y factor, ese cliente negocia 9 megabits por segundo. Lo que va a pasar es que esos paquetes que están siendo forwardeados en 9 megabits por segundo no van a ser escuchados por este cliente. Entonces, ese cliente no va a poderse conectar a nuestra red IPv6. Es por eso que el Access Point hace este cambio de Multicast a Unicast mientras el Multicast esté configurado de manera correcta en el controlador. Tome como ejemplo el Router Advertisement pero lo mismo pasa con el Neighbor Advertisement. Ok. Aquí tomé dos capturas en el aire para más o menos ejemplificar lo que acabo de explicar. Si se dan cuenta el primer... Pongámonos en el ejemplo de que yo conecto a mi cliente. Entonces, normalmente si yo conecto a un cliente lo que va a hacer ese cliente es pedir la información de la red. Esto lo hace a través de un Router Solicitation que es el primer paquete que vemos aquí en la captura. Si yo estoy haciendo un Router Solicitation va a llegar hacia el Router y este va a contestar. Entonces, yo al hacer un Router Solicitation ya me suscribí a ese grupo, a esta IP address que es EPRP02.2 que es el Multicast Traffic para Router Solicitation. Entonces, cuando yo tengo una respuesta el Access Point ya sabe que yo estoy pidiendo ese tráfico y lo que va a hacer es forwardarme esa respuesta o reenviarme esa respuesta en el Data Rate que el cliente ha negociado con el Access Point y de manera única. Entonces, si se dan cuenta en la parte de arriba en el recuadro verde, el Data Rate al que está enviando esa respuesta el primer Router Advertisement es a 54 Mbps. Ahora, durante esa misma captura pudimos, bueno, saqué uno de los paquetes o uno de los Router Advertisements que está siendo enviado por el Router pero sin esta configuración, sin esta configuración de Multicast. Entonces, lo que hace el Access Point es forwardear ese mismo paquete pero no lo va a hacer en el Data Rate que el cliente está seleccionando sino lo va a hacer en el que se envía el tráfico Multicast. Eso depende de la configuración del controller. En este caso, está haciendo para que todos los paquetes Multicast estén siendo enviados en 9 Mbps. Es por eso que el mismo paquete puede ser enviado con diferente Data Rate y puede tener diferentes implicaciones. Entonces, el primer paquete en el recuadro de arriba verde es decir, el cliente va a hacer un acknowledge de que recibió ese paquete y por lo tanto va a obtener un direccionamiento versión 6. En el de abajo no hay ningún acknowledge de ese paquete y clientes que negociaron algo menor a 9 Mbps no van a ser capaces de entender ese paquete y por lo tanto no van a obtener direccionamiento versión 6. Entonces, justo es esa configuración en la que tenemos que prestar atención y que puede ser una causa por la cual los clientes no se lleguen a conectar a la red inalámbrica. Ok, ahora hablemos de los otros dos paquetes que es Rower Solicitation y Neighbor Solicitation. Normalmente, hablando de una perspectiva desde cliente, este sería un tráfico hacia arriba, desde cliente hacia controlador y aquí realmente no hay ningún cambio. Se comportaría exactamente en versión 4 como se comportaría exactamente igual en versión 4 y en versión 6. Entonces, si mi cliente está enviando este Router Solicitation lo va a hacer con un multicast, con una dirección de multicast. El access point va a recibir ese paquete y lo va a encapsular. Al encapsularlo lo envía hacia el controller a través de un túnel CapWap. Más adelante hablaremos de cómo se establece este túnel. Entonces, al enviar esta información del access point hacia el controller es de manera unicast. Lo que hace el controlador es desencapsular este tráfico y lo pone en el lado cableado de la red como tráfico multicast. Entonces, se dan cuenta que no se le hace ningún procesamiento a ese paquete. Desde como viene lo recibe el access point, el access point lo encapsula y lo único que hace el controlador es desencapsular esa información y ponerla en el lado cableado. Entonces, aquí no se modifica nada. Y lo mismo aplica para driver solicitations y neighbor solicitations. En caso de que los neighbor solicitations estén utilizando el multicast traffic, sí, se está utilizando el tráfico multicast. Los neighbor solicitations también pueden ser unicas, ya dependiendo de lo que esté realizando el cliente. Ok, entonces, ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder desarrollar una red wireless en IPv6? Principalmente son dos. Uno es que tengamos una red cableada que soporte IPv6 routing. Dentro de esa red cableada que soporte el routing de IPv6, debemos de tener un modo de asignación de direcciones, ya sea Slack o DHCP cualquier tipo de asignación o de método que asigne IP addresses hacia los clientes debe de estar configurado. Y la otra es tener adyacencia en capa 2 con esta red alámbrica en versión 6. El último punto donde menciono que las bilans deben de ser taggeadas no es un requerimiento como tal, pero sí una best practice que debemos utilizar. Nosotros podemos hacer la configuración del access point y del controlador sin taggear ninguna bilan y va a funcionar. Pero sí es algo que debemos de tomar como qué se debe hacer. Entonces por eso que lo agregué aquí como uno de los requisitos. Entonces también sería como taggear del lado wireless tanto del lado wireless como del lado cableado las bilans para establecer la comunicación. Ok, entonces ahora vamos a hablar de cuáles son las posibilidades o las opciones que tiene un cliente para obtener un direccionamiento en versión 6. Antes de esto, antes de dar como las opciones que un cliente puede utilizar, vamos a hablar de cuáles son las opciones que un access point tiene para llevar ese tráfico versión 6 de un cliente hacia la red cableada. Entonces si nuestra infraestructura wireless por alguna razón no soporta direccionamiento versión 6 esto no es una limitante para que nosotros tengamos clientes versión 6 conectados en el aire. Lo que pasa, lo que va a ser el access point es de igual manera encapsular este tráfico de versión 6 lo va a encapsular en el túnel capwap versión 4 y lo va a enviar hacia el controlador. Hasta ahí es totalmente transparente para el access point qué tipo de direccionamiento estamos utilizando en el cliente. Lo único que va a hacer él es tomar ese tráfico que viene del aire encapsularlo y enviarlo en la red cableada. Entonces es por eso que no es dependiente que nosotros tengamos una infraestructura wireless en versión 6 para poder conectar clientes de igual manera en versión 6. Y esto hace sentido en el hecho de que si nos ponemos a pensar 802.11 es una es un protocolo que trabaja en la capa de enlace de datos y versión 6 en la capa de red. Entonces realmente son capas diferentes y es por eso que podemos hacer la combinación de versión 6 y versión 4 con clientes versión 6 y versión 4. Entonces si ven aquí la imagen este access point se puede comunicar con versión 4 o versión 6 en CapWap y de igual manera llevar el tráfico ya sea de clientes versión 4 y versión 6 sobre ese mismo túnel que se esté estableciendo. Entonces en un mismo access point nosotros podemos tener clientes versión 4 y versión 6 al mismo tiempo sin ningún problema no importando cuál sea la infraestructura o el diccionamiento que estemos utilizando con los dispositivos wireless a eso me refiero con el access point y controlador. Ok entonces uno de los métodos que podemos utilizar para la conexión de clientes y es el más sencillo es Slack lo que hacemos aquí es solamente configurar el router para que el router envíe la información de la red y con esta información de red los clientes puedan generar su IP de manera autónoma entonces ellos solo reciben el prefijo de red y utilizando su Mac van a poder generar su propia dirección versión 6 entonces esa es la configuración que utilicé en el router en este caso era para la VLAN 2433 y se dan cuenta lo único que estoy haciendo es asignarle una dirección versión 6 a esa subinterfaz y con esa simple configuración el router va a empezar a generar estos router advertisements hice una captura de este ejemplo que es muy muy sencillo entonces lo que hago es conectar un iPhone y este iPhone va a realizar el router solicitation se dan cuenta el destination IP address es un o el IP address destino es una dirección multicast por el FF y bueno una vez que el router recibe ese tráfico el va a contestar de igual manera en multicast con la dirección FF 02 2.2.1 y dos cosas anotan aquí en este router advertisement o en la respuesta del del router una es que ven el recuadro azul de la parte de abajo que las flaps no viene seteado nada y la otra es que el prefijo de red está siendo compartido esto de las flaps es importante para comparar con los siguientes con las siguientes opciones que los clientes tienen para conectarse entonces por ahora solo quedémonos con la idea de que no estoy utilizando ninguna flag en el router advertisement que está contestando entonces este prefijo de red será utilizado por el cliente utilizando el EUI 64 el cliente por sí mismo generará su IP entonces es el método más sencillo y listo el siguiente es stainless DHCP versión 6 entonces a diferencia del anterior primero veamos la configuración bueno veamos la configuración del router que realmente es donde hacemos la diferencia si nos ponemos a pensar hasta ahorita lo único que está haciendo el controlador y access point es el access point está como lo mencioné anteriormente enviando esos mensajes en multicast o en unicast dependiendo de la configuración y realmente el que está decidiendo cómo los clientes van a realizar su direccionamiento van a tener su direccionamiento versión 6 es el router entonces para hacer stateless DHCP versión 6 lo que tenemos que configurar agregado a lo que teníamos anterior entonces tenemos de igual manera una dirección versión 6 en esa subinterfaz y enviamos utilizamos estos tres comandos el primero es el other config flag y esto lo que le indicará al cliente es que el cliente debe de realizar una petición de HCP versión 6 para obtener más información acerca de la red de igual manera sobre esta subinterfaz agregamos SDHCP server al que sí debe de estar contactando si vemos la configuración de SDHCP lo único que estamos enviando es la información es una información de DNS una IP y un domain name que en este caso era un rafa.lar ahora si miramos la captura y vemos tanto el router advertisement como la contestación de DHCP del router entonces de igual manera mi cliente se va a conectar va a generar un router solicitation llegará al router y este contestará entonces si se dan cuenta ahora el flag uno de los flags está encendido que es el other configuration set esto le indicará a mi cliente que tiene que realizar un request en DHCP versión 6 para obtener más información de la red de igual manera estoy realizando estoy enviando el prefijo de red que es el recuadro verde coloreado entonces este prefijo de red que estoy contestando en el router advertisement es el que el cliente utilizará para generar su dirección versión 6 y una vez que tenga eso voy a realizar el request DHCP bueno el cliente va a realizar el request DHCP y yo router le voy a contestar con la información en este caso con el DNS y el domain que es la IP y el nombre del domain como lo pueden ver aquí en el paquete entonces solo para para hacer un resumen la información de red aún la estoy obteniendo del router la única información que me está dando DHCP es información adicional de la red como DNS domains etc ok ahora otro método es el stayful DHCP entonces a diferencia o lo que estamos agregando en esta configuración es este comando que es IPv6 manage config lab que lo que le va a indicar a mi cliente es que ya no voy a tomar ya no voy a tomar en cuenta qué perfijo de red me esté regresando el router lo que sí voy a hacer es pedirle esa información a mi servidor DHCP entonces eso es lo que agrego en la parte de la subinterfase del router lo que agrego en la parte de DHCP es este prefijo que quiero que utilicen mis clientes cuando se conecten a esta red entonces si ven en la parte de abajo está el DHCP pool para esa VLAN que es la 2430 y agregando a la configuración que teníamos anteriormente que era DNS y domain ahora estamos agregando un address prefix que este es el el prefijo de red que quiero que mis clientes utilicen ok entonces ahora veamos una captura sobre eso de igual manera mi cliente se conecta router solicitation me regresan un router advertisement si vemos estos paquetes ahora tenemos dos dos flags habilitadas en esta contestación una es el other configuration que es como lo teníamos en el ejemplo anterior y lo que agregamos ahora es manage address config entonces una vez más lo que le indica es que no voy a tomar en cuenta aunque el prefijo de red está siendo enviado por el router no lo voy a tomar en cuenta pero si voy a tomar en cuenta lo que me conteste el DHCP entonces listo hace el router advertisement router solicitation router advertisement ya que sé que necesito ya que ya que ya que ya que sé que cuál es mi DHCP hago la solicitud y ahora el DHCP no sólo me va a enviar el domain y el DNS pero también me va a enviar cuál es la dirección versión 6 que debo de utilizar ok y bueno aquí yo sólo quise hacer una comparación los ejemplos que utilicé anteriormente eran utilizando un esquema de access point controlador pero exactamente lo mismo pasa con un un access point en autónomo en donde esos paquetes que están siendo enviados entre el router y cliente sólo están siendo el access point sólo funciona como un bridge enviándolos y recibiéndolos y enviándolos de acuerdo al flujo ya sea hacia arriba o hacia abajo y entonces no representa ninguna diferencia en este ejemplo sólo configuré un SSID con un keyword de 40 bits entonces listo el access point sólo está haciendo el cambio de mensaje sobre el aire y los pone en la red cableada ponemos en la red cableada la información o respuesta que recibe lo pone en el aire y no pasa nada entonces realmente la infraestructura wireless aquí es súper transparente ok como sabemos los clientes en versión 6 pueden tener diferentes pueden tener no sólo pueden tener más de una pueden tener más de una dirección versión 6 entonces ¿qué es lo que se hace en el lado wireless para mantener esta tabla? entonces si hablamos específicamente de Cisco sólo podemos tener hasta 8 hasta 8 direcciones asociadas a un mismo cliente pero bueno lo que hace el lado wireless es si un cliente de nuevo se conecta entonces voy a estar sin registro al obtener mi dirección IPV6 lo voy a pasar a un estatus incompleto en ese estatus incompleto va a permanecer hasta que el controlador le hace un neighbor solicitation si ese neighbor solicitation es respondido por el cliente entonces lo voy a pasar a alcanzable si el cliente no es capaz de responder esto por X o Y razón entonces voy a eliminar el registro entonces digamos que mi cliente es capaz de responder paso a alcanzable y el controller lo va a mantener ahí durante un tiempo el controller lo va a mantener ahí durante un tiempo entonces digamos que ese tiempo pasa y el cliente no está siendo activo con alguna de sus de sus direcciones que tiene asignada entonces con esa dirección que no está siendo activa la va a pasar a un estatus de sin uso lo va a mantener ahí por un tiempo más corto y después de este tiempo va a realizar una prueba entonces va a reenviar un neighbor solicitation y si este el cliente responde sobre esa IP address ese neighbor solicitation lo regresa alcanzable y regresaríamos en ese ciclo si no es capaz de contestar entonces lo va a eliminar ¿por qué el controller hace esto? esto lo hace para evitar todos estos mensajes de neighbor solicitation y network advertisement que pueden ser que pueden ser dependiendo del número de clientes pueden ser demasiados en la red wireless entonces esto no es conveniente porque realmente lo que estamos utilizando es bandwidth sobre el aire que es lo que sí debemos de tratar de de manejar de la mejor forma para todos esos recursos o todo ese tiempo asignarlo a paquetes realmente que los que los clientes están utilizando para transmitir datos y no para para mantener como esta información entre ellos es por esto que el controlador hace esta tarea por los clientes ok lo que estábamos hablando anteriormente era prácticamente solo me conecto a un access point y listo pero lo que si pasa mucho en redes 802.11 es el roaming entonces si yo estoy haciendo un roaming dentro de access points que están conectados a un mismo controlador es totalmente transparente el roaming lo estamos haciendo ahí sobre el layer 2 entonces activ6 no tiene ninguna injerencia todavía es totalmente transparente si me muevo de un access point hacia otro pero que pasa si estoy haciendo un roaming en layer 3 en donde me estoy moviendo a un access point que está conectado a otro controlador y ese controlador en su lado cableado no soporta la vila en la que si me estoy moviendo lo que podemos hacer ahí o lo que pueden hacer los controladores es comunicarse entre ellos mismos para llevar el tráfico del cliente a través del mobility y manejarlo en el router en el que si soporta esa vila o en el que si soporta esa vila entonces en la siguiente diapositiva vemos un ejemplo aquí prendí algunos devoks en los controladores para más o menos entender el flujo de mensaje entonces los recuadros negros es el flujo que intercambian primero y los recuadros grises son los mensajes siguientes entonces digamos mi cliente se está moviendo hacia el access point 3500-4 al moverme a ese access point estoy haciendo un reassociation hacia ese access point este controlador lo va a recibir y lo que va a hacer es preguntar a sus a su mobility peers o a sus compañeros en el mobility si conocen a ese cliente entonces el otro controlador recibirá esta pregunta y dirá ok este cliente estaba conectado conmigo entonces le envía la información de ese cliente al nuevo controlador el controlador va a evaluar va a evaluar esa respuesta que es el mensaje agree receive mobility handoff y va a identificar que esa dirección de esa dirección IP no estaba no está soportada dentro de su red cableada entonces le va a decir al otro al otro controlador que por favor soporte ese tráfico entonces al decirle con el client con la marca del cliente y con la IP que está utilizando el otro va a mantener esa conexión o ese registro de ese cliente y va a decir yo soy el anchor para todo este tráfico del cliente entonces lo que va a pasar es que este cliente que se movió al access point 3500 este access point va a enviar el tráfico hacia el controlador en la parte de abajo el controlador en la parte de abajo lo enviará hacia el de arriba y este es el encargado de forwardearlo sobre la red cableada ok aquí tenemos una pregunta va a salir en los poll questions ¿cuáles son los métodos que el access point puede utilizar para enviar el tráfico de clientes a través de la red cableada? sería CapWave versión 4 2 versión 6 Bridging o todas las anteriores CapWave versión 6 este es el protocolo que utiliza el access point para comunicarse con el controlador principalmente utilizamos dos puertos GDP que es 5246 para tráfico para señalización entre access point y controlador y 5247 para cualquier datos de usuario entonces aquí puse el header de este protocolo que no cambia en nada si hacemos una comparación de versión 4 y versión 6 el header se queda intacto obviamente lo único que estamos cambiando es las direcciones en una serán versión 6 IPv4 para las otras sería versión 6 que si cambia cuando estamos utilizando CapWave versión 6 lo que va a utilizar CapWave versión 6 por default es UDP Lite entonces que es lo que hacemos con UDP Lite utilizamos el checksum solo para el header entonces no nos vamos a preocupar más si el paquete está corrupto o no sino solamente lo vamos a enviar esto es lo que utiliza por default CapWave versión 6 si en nuestro lado cableado UDP Lite no está siendo soportado no hay ningún problema CapWave versión 6 también se puede adecuar a un protocolo UDP normal entonces no es ninguna restricción pero si es algo que utiliza por default aquí es un paquete CapWave versión 6 que está utilizando UDP Lite como lo ven ahí el tipo o el sí el protocolo de transporte es el 136 y lo que mencionaba es el checksum al no utilizar el checksum para la parte de los datos que están siendo enviados siempre lleva el valor de 8 y de igual manera CapWave sigue haciendo la medición del MTU que utilizará entre access point y controlador entonces el access point al tratarse de asociar con el controlador enviará el MTU máximo que pueda utilizar si el MTU no está permitido en alguno de los dispositivos de nuestra red cableada este dispositivo responderá y se quejará de que el paquete es muy grande el access point entenderá eso y realizará un nuevo request hacia el controller con un MTU más pequeño entonces estarán realizando este proceso hasta que el MTU se defina y el MTU definido es el que utilizarán para toda la comunicación es algo muy similar a lo que hace IPV6 pero en este caso CapWave lo sigue haciendo aunque estemos utilizando direccionamiento versión 6 entre access point y controlador ok y aquí hay una comparación de un CapWave versión 6 y versión 4 si se dan cuenta estamos utilizando los mismos puertos lo único que cambia como lo mencioné anteriormente es el source destination que obviamente son versión 4 y versión 6 y los 20 bytes de header que se agregan más hacia el paquete justo por las direcciones por el tamaño de las direcciones entonces eso es totalmente esperado es lo único diferente realmente CapWave versión 4 y versión 6 podemos decir que se comportan de la misma manera ok entonces una vez que entendemos cómo se comunica el controlador y el access point veamos cuáles son los métodos que utiliza el access point para comunicarse con el controlador ok cuando el controlador cuando el access point lo conecta a mi red cableada este va a enviar un discovery este discovery ahora en versión 6 lo va a hacer a través de una dirección múltiCast que es la que está aquí la F01 2.2.18c si no recibo ninguna respuesta entonces podré utilizar alguna de las otras opciones entonces digamos que si recibo una respuesta el access point va a establecer un tunnel DTL para hacer la inscripción de datos si el tunnel es successful entonces ahora voy a enviar un join un join request si este es successful de igual manera entonces voy a checar que mi imagen sea la correcta sea la misma a la que estoy utilizando el controlador si no es la misma voy a hacer la descarga del software una vez que hice la descarga del software se reinicia el access point y vuelve al proceso entonces ya tengo la imagen correcta me uno otra vez al controlador y checo que la configuración ahora es diferente descargo esa configuración y una vez que descargo la configuración aquí no necesito hacer ningún reset pero si me voy a la parte de run y ahí se va a quedar el access point atendiendo a clientes hasta que no sea reiniciado entonces si este multicast traffic que genera por default el access point no está siendo respondido por ninguno de los clientes nosotros podemos utilizar ya sea DHCP DNS o una configuración manual en el access point para poderle dar al access point la información de que controlador si se tiene que comunicar ok una vez que los access points soportan ya sea IPv4 versión 4 o versión 6 entonces digamos que en ese VLAN o en ese segmento de red tengo dual stack y mi access point tiene una dirección en versión 4 y versión 6 entonces lo que va a hacer el access point es no solo enviarlo sobre versión 6 o versión 4 específicamente lo va a enviar sobre los dos y una vez que el request llegue hacia el controlador el controlador es el que le va a decir vamos a utilizar para comunicarnos tú y yo vamos a utilizar versión 6 ejemplo entonces va a contestar solo con versión 6 el access point entenderá entonces que solo la comunicación va a ser con versión 6 e intentará realizar el proceso que describí en la dispositiva anterior si este proceso por alguna razón falla lo que va a hacer el access point entonces ahora va a utilizar a la versión 4 o la respuesta de versión 4 para intentarse conectar si los dos fallan lo que va a hacer el access point ahora va a tomar la siguiente respuesta de algún otro controlador que recibió si no pues estaría en ese loop con ese controller hasta que funcione si versión 6 falló se va a ir a versión 4 y si versión 4 funcionó entonces ya se queda registrado con el controlador y entonces lo que utilizaría ese access point y el controlador sería versión 4 cabo a versión 4 para comunicarse entonces como lo mencioné anteriormente podemos tener los dos protocolos versión 4 versión 6 y aún así soportar clientes versión 4 y versión 6 lo que también podemos hacer es hacer el failover de un access point hasta diferentes controllers y de igual manera podemos configurar ya sea direcciones en versión 6 o versión 4 entonces realmente no importa aquí puse un ejemplo de uno de los access points se da cuenta controller 1 tiene una dirección versión 6 controller 2 una versión 4 y controller 3 una versión 3 entonces si alguno supongamos que mi access point está conectado con el controlador 1 y por alguna razón la comunicación falla este access point sería secundario con una conexión versión 4 y no tendría ningún problema si los dos controladores están en el mismo software sería transparente si no entonces descargaría la nueva imagen y regresaría al proceso ya descrito ok bueno ya sabemos como se conecta el access point como se conectan los clientes y ahora solo hablemos de lo que si ofrece un access point y un controlador de seguridad para los clientes por default estas settings de las que voy a hablar se pueden deshabilitar si estamos hablando de un Cisco si estamos hablando de un access point Cisco o controlador entonces lo que si no debe pasar es que acepte router advertisement o DHCP replies desde el aire entonces supongamos que tengo dos clientes conectados en el mismo access point y uno de mis clientes está pidiendo la información de la red entonces por alguna extraña razón el otro cliente que está conectado a esa red a ese mismo access point es capaz de contestar estos router solicitations y contestar con un router advertisement entonces se estaría adelantando como a lo que si tendría que hacer el router y le estaría dando una información que no es correcta a nuestro cliente entonces lo que hace automáticamente el access point es que estos router advertisements o DHCP replies que están siendo recibidos en el aire los va a adropear instantáneamente entonces esto no va a pasar a la red cableada esos paquetes que están siendo recibidos en el aire van directo están siendo bloqueados por el access point no les va a hacer ningún procesamiento en cuanto a seguridad mantenemos el mismo concepto de ACF en el aire que utilizábamos para IPv4 entonces aquí no cambia nada aquí hice un pequeño ejemplo de un cliente que no tiene permitido pasar tráfico en la red FC0 y bueno justo era el ACL que se le está aplicando en el access point entonces al hacer un ping hacia esa red se está adropeando todo ese tráfico y si hacemos un ping hacia otro segmento de la red está siendo permitido que sería la imagen amarilla entonces ACS funcionan exactamente igual y bueno ya por último es cuáles son los servicios IPv6 que soporta ya sea un access point con direccionamiento versión 6 o un controlador si estamos hablando acerca de la WLAN podemos hacer lo que es Get Access y Get Anchor entonces Get Access es lo que utiliza lo que normalmente utilizan los clientes para poderle dar acceso a internet a sus clientes que no que no son corporativos entonces normalmente lo que queremos hacer aquí es no queremos que este tráfico de clientes pase a través de nuestra red corporativa entonces para eso hacemos uso de Get Anchor entonces si vemos esta imagen tenemos aquí tres controladores en donde nuestro anchor que es en la parte de arriba está en el DMC y nosotros los controladores están en nuestra red corporativa entonces en esta red corporativa es donde están los access points y donde se están conectando estos Get Clients o estos clientes que son ajenos a nuestra red corporativa entonces un cliente se conecta y va a poder asociarse a este controlador y para autenticarse tiene que abrir una página web meter su usuario contraseña o solo aceptar condiciones cualquier sea el caso estará obteniendo una IP desde el controlador Anchor y este controlador Anchor es el que será encargado de rotear todo este tráfico en la parte del controlador que está dentro de nuestra red interna no está pasando nada de tráfico del Get solo lo está forwardando a través del túnel hacia este Anchor este túnel puede ser lo podemos establecer en versión 6 ya sea por CapWave versión 6 o utilizando Ethernet IP cualquiera sea la opción funciona exactamente igual entonces aquí realicé un ejemplo un pequeño ejemplo de una configuración de una que es WLAN en donde yo cliente me conecto a la red y una vez conectado no tengo autenticación en Layer 2 entonces sí puedo obtener una dirección en IPv6 pero al obtener una dirección en IPv6 no precisamente me permite ya pasar cualquier tipo de tráfico si yo tengo un tipo de autenticación en Layer 3 entonces lo que necesito hacer es ir a una página a una página web autenticarla aceptar condiciones como lo mencioné anteriormente y una vez que se ha hecho su proceso entonces ahora sí el control me permitirá pasar datos entonces obviamente este tráfico es ya versión 6 y yo al poner por ejemplo abro un browser y pongo cnn.com el cliente va a realizar un HTTP GET o un request en HTTP y lo va a enviar este tráfico es interceptado por el controller en versión 6 y de igual manera va a hacer el redireccionamiento ya sea a un servidor externo o a una página que se le haya cargado al controlador donde esta página es recibida por el cliente puede establecer la comunicación con ese servidor externo o con ese controlador descarga la página hace lo que tiene que hacer ya sea credenciales aceptar condiciones y al hacer ese proceso y todo si eso es exitoso entonces ahora sí podría pasar tráfico ok siguiendo con la doble LAN también otra de las features de la sí las características que son soportadas de local switching en FlexConnect tomemos esto como analogía con lo que expliqué hace rato con un access point en autónomo en FlexConnect lo que hace el access point es todos esos datos del usuario los va a poner directamente en la red cableada entonces funciona exactamente igual que está haciendo el access point aunque esté conectado a un controlador lo único que está haciendo es el bridging de esos mensajes hacia la red cableada de igual manera podemos soportar un dentro de una doble LAN podemos soportar diferentes interfaces entonces ¿qué pasa si yo estoy haciendo profiling de mis clientes en donde ciertos clientes ejemplo Windows los quiero en la VLAN 100 clientes Android los quiero en una VLAN 200 yo puedo definir eso dentro de una misma WLAN o dentro de un mismo SSID que estoy broadcasteando puedo hacer que clientes se conecten a VLAN 10 entonces voy a forwardear su router advertisement de la VLAN 100 sobre ese access point sobre SSID y sobre esa misma información también puedo enviar router advertisement sobre la VLAN 200 entonces es eso lo que se refiere un grupo de interfaces en el controlador y bueno si hablamos de conectividad la imagen está específicamente para el controlador pero funciona exactamente para un access point autónomo una vez que yo tengo direccionamiento versión 6 puedo hacer la administración de Telnet puedo hacer la administración del equipo desde Telnet SSH HTTP o HTTPS puedo hacer carga y descarga de archivos por TFTP o FTP y puedo conectarme con diferentes servidores en versión 6 ya sea RADIUS TACAX servidor NTP SNP Syslog cualquier tipo de servidor que soporte versión 6 puedo realizar la comunicación desde el controlador aquí solo es importante mencionar que hay una limitante en cuanto a controladores Cisco que la única interfase que podemos configurar con versión 6 es la de Management entonces si nosotros tenemos nuestro Management en la VLAN 100 y queremos conectar nuestros clientes en VLAN 200 y 300 tenemos que hacer uso de la VLAN de Management si nuestro controlador se está comunicando con un servidor RADIUS a través de versión 6 tenemos que hacer uso de esa de esa de esa interfaz de Management para comunicar para enviar mis solicitudes de autenticación no puedo realizar esos envíos sobre la nueva VLAN que estoy definiendo porque solo soporta versión 6 para la interfaz de Management entonces lo mismo pasa con la comunicación entre Access Point y controlador si mis Access Point y controlador se están comunicando en versión 6 lo debo de hacer sobre la interfaz de Management no lo puedo hacer sobre algún otro puerto sobre alguna interfaz o sobre una nueva VLAN que definan el controlador entonces bueno por mi parte sería todo hay una pregunta más es ¿qué opción de DHCP utiliza un Access Point para conocer dirección IPV6 de un controlador en la red sería opción 12 opción 43 opción 67 y opción 52 bueno de hecho perdón que te interrumpa Rafa pero aquí tuvimos una pequeña discrepancia en las preguntas entonces la pregunta correcta que les va a aparecer a ustedes sería ¿cuáles son los métodos que la AFE puede utilizar para enviar el tráfico de clientes a través de la red cableada? gracias buenos días mi nombre es Alejandro Acosta bueno primero que nada quiero gracias Vale un saludo a todos primero que nada quiero darle las gracias a a Cisco por por haber participado y haber hecho haber querido hacer este webinar junto a la CNIC desde la CNIC también estamos muy agradecidos por ello pensamos que bueno hasta ahora el resultado ha sido fantástico la cantidad de personas que han entrado ha sido genial de manera muy breve solamente tengo tres slides así que era bastante rápido quería básicamente hablar sobre el campus la CNIC donde es una plataforma educativa con la que contamos para dar entrenamientos no voy a entrar en tanto detalle pero básicamente quiero mencionar que tenemos múltiples cursos entre ellos la parte IPv6 correspondería a IPv6 clásico avanzado y uno que llamamos T-SIM-V6 en la lámina que tienen en pantalla van a ver el sitio web y la dirección de correo electrónico de contacto y bueno queremos esos cursos están abiertos a toda la comunidad muchísimos de ellos son gratuitos para miembros de la CNIC otros para todo el mundo así que bueno siéntanse libres de entrar en la página web en contactarnos para lo que necesiten próximo slide por favor este es el segundo slide que tengo de tres como venía diciendo básicamente lo que quiero mencionar con este slide es que sí existe tráfico IPv6 a nivel mundial y a nivel latinoamericano que está creciendo constantemente en el primer gráfico arriba a la izquierda es un gráfico tomado de Google donde podemos apreciar que más del 11% del tráfico IPv6 más del 11% del tráfico mundial ya es sobre IPv6 arriba a la derecha el gráfico de torta o el pie chart tenemos lo que yo quiero mostrar con él es que todos los países de la región han recibido prestigios IPv6 por parte nuestra por parte de la CNIC es decir hay un avance en cuanto a eso lo que falta es la parte de llevarlo al usuario final y parte de la intención de este webinar es precisamente que los administradores de red en este caso de redes wireless tengan mayor conocimiento para llevar a cabo una implementación de una red wireless que tenga IPv6 y le llegue al usuario final esto es lo que estamos buscando particularmente con este webinar y la última gráfica que está abajo que dice Tomary for All básicamente lo que queremos decir con esta gráfica eso es un promedio muy simple es el hemos tomado todos los países de cobertura de la CNIC los hemos dividido entre su penetración de tráfico IPv6 en el usuario final y bueno ciertamente estamos muy por debajo del promedio estamos en 1.6% de tráfico en el usuario final es un valor bajo pero de constante crecimiento y bueno una vez más el webinar del día de hoy nuestra intención es que ayude a fomentar el despliegue de IPv6 de igual manera habiendo dicho que el 11% del tráfico mundial es IPv6 y que más del 1% del tráfico de Latinoamérica el 1.6% de tráfico de Latinoamérica es IPv6 son valores que no un administrador de servidores no debería despreciar tenemos una gran cantidad de usuarios que están accediendo nuestros servidores que tienen acceso sobre IPv6 y la siguiente por favor y por último de mi parte básicamente sería hablar sobre el portal de IPv6 que tenemos en la CNIC es un portal que tiene muchísima información está completamente orientado a la parte de IPv6 quiero mencionar unos poquitos puntos que tenemos en el portal recientemente y después tiene menos de un mes su lanzamiento desde la CNIC sacamos un proyecto llamado Doctor IPv6 el cual hace referencia a una casilla de correo electrónico donde todo el mundo puede enviar correo haciendo consultas sobre IPv6 sobre cualquier tema de PGP DNS seguridad enrutamiento cualquier otro tema que ustedes quieran y la CNIC lo que estamos haciendo por ahora mi persona estamos buscando expertos en el área que puedan responder una pregunta en específico no es que todas son respondidas por mi persona o por alguien sino supongamos que es una pregunta de DNS vamos a buscar un experto DNS que esté dispuesto a responderla no siempre va a haber garantías pero hasta ahora hemos respondido ya dos preguntas tenemos un backlog como de cinco preguntas más esperamos esta semana publicar dos respuestas más en el portal adicionalmente en el portal de IPv6 tenemos biblioteca libros hay bastante información artículos y recientemente también creamos una sección específicamente para el estudio que hicimos junto a CAF CAF es la antigua corporación andina fomento hoy es el banco latinoamericano para el desarrollo de América Latina bueno el banco para el desarrollo de América Latina cosa que yo veo resaltante que el banco haya querido participar con nosotros en un estudio muy grande que hicimos sobre IPv6 en la región recorrimos una decena de países en Latinoamérica y Caribe donde tuvimos la oportunidad de hablar con gobiernos con empresas privadas con academia y tenemos resultados muy muy interesantes esos resultados y la descripción de esos estudios se encuentra publicado en el portal de IPv6 así que bueno mi más cordial invitación a que la gente que quiera acercarse al portal bueno hay una información muy resaltante y una vez más muchísimas gracias a Cisco a todas las personas que asistieron al evento estoy muy contento también de que bueno yo había trabajado como dijo André que al comienzo que él ha participado en eventos de la CNIC en todos los eventos de la CNIC tenemos redes que son IPv4 IPv6 tenemos otras redes de laboratorio y bueno para mí en lo personal ha sido un gustazo trabajar con él y eso es todo por mi persona gracias muchas muchas gracias Alejandro ahora vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas en vivo y vamos a ejercer algunas de las preguntas que nos han puesto en el chat a Rafa nos va a ayudar a contestarlas si ustedes tienen alguna otra duda les invitamos a colocarlas en el panel de Q&A y Rafa nos va a ayudar a contestarlas bueno Rafa nuestra primera pregunta es ¿puedo implementar una red en IPv6 sin controladora? si la respuesta es si si solo tienes access points que están trabajando de manera autónoma estos van a funcionar como un bridge de nuevo el protocolo 802.11 es capa 2 versión 6 es capa 3 entonces es totalmente transparente entonces si lo puedes hacer excelente bueno tenemos aquí otra pregunta que está un poco relacionada y es ¿qué es capwap? capwap es el protocolo que utiliza el access point y controlador para comunicarse utilizan dos puertos uno es para control de datos entre access point y controlador en esto me refiero a si estoy haciendo cambios de configuraciones desde el controlador van a utilizar ese puerto para enviar esa información y el otro es todo tráfico de cliente entonces encapsulado por el access point y enviado por el puerto 57 hacia el controller excelente aquí tenemos otra ¿hay alguna ventaja en utilizar capwap 6 contra capwap 4? realmente no sería la limitante sería más bien cuál es qué es lo que si tienes configurado en la red cableada lo que si es diferente es que en capwap versión 6 vamos a usar por default utiliza UDP-Lite que lo que hace es que la transmisión no hace checksum de toda la información que está siendo enviada sino solo lo hace sobre el header y por lo tanto se entrega el paquete este corrupto o no excelente la siguiente pregunta es ¿se puede controlar el ancho de una banda desde un controlador ancho para los guests? sí sí se puede la configuración tú puedes configurar cuál va a ser el ancho de banda o el rate limit que pondrás para ciertos clientes entonces esto lo puedes hacer por cliente o por doble LAN entonces si lo estás haciendo por doble LAN y pones 5 megabits por segundo esos 10 clientes que tienes conectados solo podrán pasar 5 megabits por segundo de tráfico no más entonces o también puedes hacer ese limitante por cliente que sean 5 megabits por segundo por cada cliente que se conecte a ese access point en ese side excelente aquí tengo otra pregunta es ¿qué configuración se requiere para permitir a un AP en modo autónomo transmitir tráfico IPv6? realmente no o sea si tu access point tiene versión 4 o tienes un direccionamiento versión 4 y tú quieres conectar esos clientes versión 6 en el access point realmente no tienes que hacer nada que si necesitas es que a donde esté conectado tu access point haya adresencia en capa 2 hacia un router que soporte versión 6 excelente aquí tenemos otra pregunta ¿qué es el EOIP túnel? es Ethernet over IP es un protocolo protocolo número 97 y es un protocolo de comunicación que utiliza que se utiliza entre controladores para forwardear mensajes de los clientes entre ellos mismos muy bien muchas gracias aquí tenemos otra pregunta ¿qué tipo de paquete es el que utiliza el AP para enviar los RA y NA? RA y NA bueno aquí tendríamos ¿qué tipo de paquete? creo que no entiendo muy bien la pregunta pero dice ¿el tipo de paquete que utiliza el AP para enviar a los RA y NA? ok si estamos hablando de router advertisement y neighbor solicitation estos son paquetes múlticas entonces dependiendo la información que tenga o la configuración que tengamos en el access point este lo va a reenviar hacia sus clientes de manera única o múlticas como tal nos conviene que lo envíe de manera única sí porque así los clientes van a ser acknowledged de los paquetes o van a reconocer que los paquetes están siendo recibidos y por lo tanto nos asegura que los clientes puedan obtener un direccionamiento en versión 6 excelente tengo aquí otra pregunta y dice ¿qué seguridad el AP y el WLC implementa para clientes de IPV6? la seguridad realmente no cambia lo que se soporta ahorita con versión 4 es lo mismo que soportas en versión 6 el 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 va a ser lo mismo dependiendo de de la configuración que tengas entonces puedes hacer appreciate key puedes hacer 802.1x cualquier tipo de seguridad la puedes implementar con versión 6 realmente eso no no cambia en el controlador ni en el access point de acuerdo aquí tengo una una pregunta más la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre UDP y UDP Lite? ok UDP lo que va a hacer es es un checksum de toda la información que se está enviando en ese paquete y entonces cada uno de los dispositivos que recibe ese paquete recibirá el checksum si durante alguno de esos dispositivos que que está pasando el paquete el checksum no llega a ser validado correctamente ese paquete se tira en esa parte con UDP Lite el checksum solo va sobre el header y es el mismo que es un valor de 8 entonces realmente la diferencia es que ese paquete va a ser entregado esté corrupto o no y ya justo sería como la principal diferencia excelente pues parece que ya no vemos ahorita aquí otras respuestas nuestro compañero Jaime nos está ayudando a contestar todas las posibles en el chat pero sin alguna otra este es el momento si no vamos a pasar a la siguiente parte bueno lo siguiente que vamos a hacer es entonces si ustedes cuentan con alguna duda extra o tienen alguna pregunta más que formular les recomendamos entrar a nuestro evento de pregunta al experto que va a estar disponible a partir de hoy en nuestra comunidad en la cual ustedes podrán extender todas las dudas que no pudieron comunicar hasta este momento ahí Rafa les estará contestando y también Jaime también me gustaría recordarles que la comunidad de soporte está disponible en otros idiomas si usted habla portugués japonés ruso chino también le invitamos a ver otros webcasts y otros eventos de pregunta al experto aquí pueden encontrar las ligas para cada una de ellas de igual forma le invitamos también a nuestros próximos eventos pueden encontrarlos en nuestras redes sociales que tenemos redes sociales en Facebook en Twitter tanto en lo que es Cisco Latinoamérica como en Cisco Cono Sur y nuestra comunidad de CanSac y de soporte también aquí tenemos nuestras redes en lo que es YouTube nuestras redes Cisco Tecnica Support y también nos pueden encontrar en LinkedIn lo invitamos a todos ustedes a no irse a nuestra comunidad de soporte aquí ustedes no solamente podrán resolver dudas técnicas también podrán encontrar guías información documentos blog o videos relacionados a todas las tecnologías que tienen productos de Cisco y también podrá resolver ustedes sus dudas esas están totalmente en español y además usted también podrá colaborar y interactuar en tiempo real con nuestros expertos de la tecnología recordamos mucho que su opinión es muy importante para nosotras le pedimos por favor que al terminar esta sesión nos ayuden a contestar una encuesta y nos den su opinión gracias a ella nosotros podemos mejorar y otorgarles a hacer mejor contenido y resultados pues finalmente les agradecemos a todos ustedes su tiempo agradezco mucho mucho a Rafael Enrique y a Jaime González que han hecho un excelente trabajo contestando preguntas asistiendo a todos ustedes y por ejemplo por supuesto muchísimas gracias a Alejandro de LACNI les agradecemos mucho que estén colaborando con nosotros ha sido un gusto y esperamos que ustedes hayan aprendido mucho mucho en esta sesión y los esperamos en todos nuestros futuros eventos les deseamos a ustedes tengan un excelente día y que estén bien muchas gracias y hasta luego a todos